Y era todo por tener el poder que desapareciera Trato de olvidarte de cualquier manera Pero se me está haciendo imposible si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves, seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado de tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Y si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves, seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café Tú no te imaginas lo que yo daría Por sacarte de mi mente Mira que lo intento, lo intento, lo intento Y siempre estás presente Me fascina tu manera de mirarte Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarte Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarte Que pase la noche entera Buscando la manera de olvidarte ¡Vamos, dos, tres, dos, tres! ¡Vamos, Graini! ¡Vamos, Graini! ¡Vamos, Graini, do» ¡Ven, Graini! Díganme una segunda Una noche que te conozcí Y yo te pongo La cosa sí y yo sí ¡Vamos, graini! ¡Vamos, Graini!